Bueno, pues. Ok, continuamos aquí entonces. Y pues en fin, para ustedes, como yo les había comentado, pues gracias a ella, la señorita Wanda, por todo el apoyo que nos está dando para darle inicio a todo eso, porque ella, más que todo, dio el inicio de comprar, pues, lo que compramos, va y pues, este, entonces yo voy a decir cuánto fue lo que envió la señorita. Así es. Gracias a el esfuerzo de la señorita Wanda, ella envió la cantidad de 775. Este, compramos las 3 bolsas de dulce, que son estas. Ahí están, ¿ves? Porque cada bolsa vale 140. Cada bolsa vale 140 porque son de las grandes y es mixto. Y son 3. Y son 3, vaya, en total de las bolsas de dulce, gastamos 420. Así es. Y 5 bolsitas de sorpresas, que traen 10, aquí están, ¿ves? Son 5 de niños y 5 de niña. Ajá. Y, más que todo, este se gastó 50 que sales ahí. Vaya. Y, tenemos un total, ¿verdad? Lo que será. Ay, mira, 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 cómo baila Santa Claus. Oh, 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 oh. Miren qué... Ay, mira, 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 cómo baila Santa Claus. Oh, oh, oh. Ay, perdón. Yo estaba, este, dando los datos que, de lo que había enviado la sintonía de Togana, pero ya ves que estaba grabando cómo venís a interrumpir tú, pues. ¿Ves? Y después decir de que yo no, no, no explico que es tipo otro. Y mira, venís tú a interrumpir lo que estábamos diciendo. Me lo estaba diciendo, va. Este, se gastó la total de 470 y tenemos todavía en caja, ¿verdad? 305. Todavía sigue enojada, Marta. No. ¿No por qué se separa de la? Este, ya vamos a ver. Pero, en fin, va. Este, tenemos todavía en caja 305. Vaya. Y de parte del... ¿Comprende está aquí, mi mamá? Para ver qué pasa. Va a apoyarse por un lado. Oh, y va a irse por un lado. Y de parte del canal, ¿verdad? Que se compara. Ya di el total de lo que se había gastado, de lo que se había enviado la señalto Wanda. Y de parte del... Estoy explicando, Abelardo. Pero si yo no estoy haciendo nada de malo. Sí, pero con tu ruido me desconcentraste, hombre. Yo ya me hago... ¿Dónde ves? Conchita. No, el nito. Esa, Anita. ¿Vas a explicar tú, entonces? Pero si... Es que estoy explicando, hombre. Pero si yo no te estoy desconcentrando. Sí, porque con tus ocurrientes que decís ahí, vaya. Como estaba diciendo de parte del canal, ¿verdad? Se compraron las dos piñatas. Que cada piñata, pues, vale 150. Ah, no, 150 en las dos, ¿va usted? No, 150 cada piñata. Cada piñata. Cada piñata. ¿Qué al que serían? 300, ¿va? 300, sí. Va a dejar usted. Este, cada piñata, valen 150. Y se gastaron 300 quetzales. Ya este ya es de parte del canal. Ya mencioné yo lo que era de la ceñita Wanda. Y pues, de lo que había enviado, todavía tenemos en caja 305 quetzales. Y, este, también, ¿verdad? Se compraron lo que es los juguetes. Y faltarían, este, algunas otras cosas. Y como había dicho, ¿verdad? Depende ahí de los, este, fondos. Está muy lejos. Como no hablan muy fuerte, ¿no? Se va a oír. Se va a oír cuando estés hablando. Este, primero Dios, ¿verdad? Si tenemos más fondo para ese día. se puede hacer una refacción o algo porque ahí ya para ese día vamos a ver si tenemos si nos alcanza para soda o hacer un fresco pero siempre gracias a la señorita Wanda que yo le hice la iniciativa de todo esto y ahí de parte del canal también se compraron las piñatas y algunos juguetes y regalos y creo que te hace falta ahí entonces te faltaría yo ahí que miro que ya hiciste tu programa eso estuvo muy bueno a ver que sí sirve a ver que a ver soy medio bruto y siempre verdad ahí con el esfuerzo pues de aquí de las chicas el mío de aquí las ocurrencias de Abelardo y todo esto igual que mi amor dijo hoy ya no hay amor y todo esto de verdad se logró comprar y como yo había dicho en el video anterior si las personas quieren unirse siempre de verdad comprar no sé quieren donar para otra piñata para más regalos o sorpresas o comprar más dulces pues mucho que mejora porque de ahí pues nosotros dependientes de los fondos que tenemos pues ya veremos nosotros si vamos a hacer una comidita o sea una refacción ajá para el silla y tenemos también este por ejemplo faltarían para las sillas y así va esperamos a Dios como estamos ese día ah bueno pero pero prácticamente que es lo que te yo miro que ahí dice que te faltan te faltarían este oh en cuál es en este no es en el otro no que tú me desconcentras hombre yo ya expliqué pues si tienes el programa no creo entonces aquí faltarían este más juguetes y refacción y supuestamente más o sea a lo que voy entendiendo acá o sea que aproximadamente yo ahí escuché que es un aproximado de unos 125 niños y aquí pues hay pocos juguetitos o sea que si te faltaría una mayor parte de juguetes ah sí porque este faltaría más que todo como aquí se compró un poco para niños y un poco para niñas puedes enfocar ahí Chaya prácticamente hay uno dos tres cuatro cinco más como para como para unos 15 niños ahorita y también compramos esto para hacer algunos ahí concursos con las mamitas también y todo eso y pues faltaría casi la mayoría parte pero nosotros ya estamos dando inicio también a algo del canal ahí se la una suscriptora anónima que se comunicó conmigo esperemos que no me esté dando falsas esperanzas y esperemos que sí apoye también que me apoye en ese sentido gracias a a las suscriptoras que yo sé que me va a ver por ahí también y que en navidad no se pelee en navidad no se pelee en navidad es de amor a mí también así de compartir es que tú también no vengas con tus ocurrencias yo estaba explicando algo muy importante mira 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 como bailas sí pero descontraba estoy trabajando para hablar yo pensé que te ibas a decir jiji jiji me estoy volviendo loco de amor estoy engasado de la Marta está bien enamoradísimo de ella ¿verdad amor? bueno y sea que entonces la señorita aguarda esa fue la cantidad que envió pues ahí Marta estaba diciendo ahí los datos que bien esperamos de que se lleve a cabo esa fiesta yo reviente a Anito a la nanita y le peguemos y así sucesivamente ¿estás loco? emocionado que es otra cosa yo me emociono sí pero comportarte como debe de ser hombre no con tus ahí tus manos pues si estoy emocionado es que estoy emocionado ya hace de todo como que uno se emociona bueno sí pero es para el caso que venga ahí con sus manos lo que pasa que yo soy no no porque si me está la cámara yo así cuando salgo y a veces salgo con mi calzonetía y con mi caite rosado ajá no ¿tú crees que es normal el que venga con sus ocurrencias decirlo sí porque uno de ya de estar emocionado ya hace así además que la Ana se emociona ay como es no pero la situación es de que nos la vamos a pasar bien calidad aquí el no sé qué fecha pero hasta qué día más o menos tenés pensado amor más que todo ya como si las personas apoyan hasta qué día sería antes del 24 porque supongamos por el 15 el 14 el 14 el 14 el 15 el 15 y así sucesivamente como baila hasta todo qué fecha está bien emocionada Abelardo realidad mucha hoy es 6 de diciembre hay por el 15 digo yo el 15 por el 19 por ahí porque se tiene que hacer antes del 24 esto porque ya el mero día ahí vamos a ver muchas mamás también verdad van a estar ocupadas el tamalito o el ponche o algo hasta el 15 vas a ver si los escritores apoyan y por ahí por el 23 o el 22 hacer la actividad acá conmigo me voy a meter un montón de tragos así mira y me voy a ver bien panzón para que ho 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 linda mirá ah sí aunque sí hay una bien bien y la Ana y cómo se van a vestir ustedes mucha ah pues de no sé cómo decide la Marta se van a vestir cómo se va a vestir la Marta si nos vamos a vestir la Marta se va a vestir de reno dice va a llevar a Santa Claus no es de reno el que lleva la carpetilla o no si no usted se va a vestir de Santa Claus va está bueno Santa Claus y esta soy yo ay la gran fiel a la mujer si esta es mi esposa acá estoy yo así nos vamos a vestir los dos para ese día ahora si amanezco así en este lado porque seguro me cachimio no pero sí mucha apoyamos aquí a Martita a Martita a Martita claro que sí cómo baila Martita Santa Claus jajajaja estate quieto hombre si se mira molesta Marta no es que ya está así bien es que a velar hombre él también yo le digo que haga esa formalidad no entiendo fíjese mi gorra pero que tiene ahí vienen los niños ahí vienen ya bueno esos son esos son los datos que tenés hasta ahora yo me interrumpo más bueno me interrumpen